Dónde me vení, dónde me vení, vengo a serpentina Dónde me vení, dónde me vení, dónde me vení, vengo a serpentina Lengua serpentina, oh, lengua serpentina Y se son pichinata, oh, capirí, dónde me vení, que mi son de poco tiempo Y a mí basta solamente que a un mi amor, que a un mi amor se eche contento Amor, 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 por ti me ría de adesar Amor, 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 por ti me alargo a mal amar Da donde ne vengi, donde ti ne vengi, lengua serpentina Y a ti tome amor, que son piccina, lengua serpentina Lengua serpentina, oh, bruta lengua serpentina, oh, lengua serpentina Que son piccina, que son piccina, que son piccina, que son piccina De las компании que te la torna Amor, amore, amur, 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 porti me via de esa Amor, amore, amur, 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 porti me a leer tu a mal amar Amor, amore, amur, 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 por ti me via de esa Amor, amore, amur, 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 porti me a leer tu a mal amar Da donde ne veni, donde te ne veni, lengua serpentina Gatito a mi amor, que son piccina, lengua serpentina Lengua serpentina, oh brutta lengua serpentina, oh lengua serpentina Grazie Aplausos 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 Aplausos